Vamos entonces con la medalla de oro, 500 metros más velocidad, suena la campana y nos vamos a esta prueba entre Colombia, Argentina, México y Chile. Atención, viene entonces la definición de estos 500 metros, más ventaja. En este momento la final ve. Estamos con la mexicana Mariela Casillas, con la colombiana Valeria Rodríguez, la chilena Romina Anaís Pérez. Y por El Salvador, Ivonne Noches. Nos vamos entonces para conocer el quinto, sexto, séptimo lugar, Colombia, Argentina. Me parece que es Argentina, Colombia, Chile y México. Ya veremos entonces los resultados oficiales. Pero me parece que pasó primero la meta el patín argentino. Recordemos acá que a diferencia de algunas pruebas del ciclismo de pista, es la primera rueda la que pasa y no la última. En la persecución por equipos, por ejemplo, se cuenta la última rueda del tercer ciclista. Hay otras pruebas en las que sí, obviamente, la primera rueda que pasa la meta es la que consigue la clasificación. Si no, estoy haciendo las comparaciones con el ciclismo de pista y el patinaje de velocidad, para que no se malinterprete la comparación. Ahí está entonces Ano de El Salvador. Noches de El Salvador, quinta, sexta Valeria Rodríguez de Colombia, séptima Pérez de Chile y Casillas de México, octava. Entonces, en esta clasificación de el quinto al octavo lugar. Ahora se vendrá entonces el hit por la final A. Múltiple campeona mundial. Patinadoras en posición. Suena la señal y nos vamos con la definición. Ecuador-Colombia. Uy, hubo ahí un toque entre. Pararon la partida. Y me parece que Venezuela tuvo una infracción con la colombiana. Veremos qué sucede. Veremos qué decisión se toma. Van exactamente a la revisión del video. Sí, justamente va la juez a la cabina a revisar. Revisión. Ahí vemos en ese momento la repetición. Pájaro intentaba meterse. Y sí, hay un empujón, pero durísimo de la venezolana. Que termina sacando de la pista la colombiana. De Toro hacia la colombiana. Entonces, Toro contra Pájaro. Veremos a ver la decisión de los jueces. Paola Toro, Dávila, la venezolana, que recordemos quedó en el décimo lugar de la prueba de los 200 metros. Bueno, justamente la venezolana, con el número 22, por una falta deportiva, queda descalificada de la prueba. Y nos quedamos entonces con tres corredoras. Aquí ya está definido el podio. Hay tres y tres se quedarán, tres irán con medalla. Hay que definir el color de ese metal. Será plata, será oro, será bronce. Están en disputa. Sale muy molesta. Evidentemente no para en la zona mixta. Va derecho a su lugar de recuperación. Y nos vamos entonces a la definición por el oro. Estados Unidos, Colombia, Ecuador. Suena la señal. Y nos vamos entonces a la definición. Será Arias, será pájaro o será Jackson. Arias en cabeza. Jackson, pájaro desde atrás. Vamos a la primera vuelta. Arias, Jackson y pájaro buscando atacar desde atrás la colombiana. Sosteniendo el embalaje la ecuatoriana. Aprieta la norteamericana. Va a sonar la campana. Una vuelta más. Y aprieta pájaro. Viene por dentro. A buscar por fuera ahora. Estados Unidos, Ecuador y Colombia. Pájaro desde atrás. Viene a acelerar. Estados Unidos, Ecuador, Colombia. A conocer el oro entonces. ¿Oro para quién será? El oro será para Estados Unidos. La plata para Ecuador. Y Colombia con el bronce. Estados Unidos suma un nuevo oro en la cuenta de medallería. Estados Unidos, Ecuador y Colombia. El resultado de los 500 metros más distancia. Primer oro para Estados Unidos en el patinaje de estos Juegos Panamericanos. De Santiago 2023. Se toca la cabeza. La ecuatoriana no lo puede creer haberse quedado con el segundo lugar. Con la medalla de plata. Estamos hablando de María Arias Armijos. Mijos. Estados Unidos, donde ando la bandera. En el óvalo de estos Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Ahí vemos en pantalla la repetición de la prueba por CEGEU inicial que dejaba por fuera a la colombiana Janey Pájaro. Campeona del oro en esta misma prueba en los Juegos Panamericanos de Lima en 2019. Campeona del oro en este Juegos Panamericanos de Santiago 2023.